Sube Mari ahí, sube Mari, va, batiendo la mano, sube Acompáñeme Sube Mari Genisa Sube Sube como un loco por ti bebiendo, o soy bebiendo el cabello, o ese maldito alcohol Acompáñeme 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 Y en el mundo sabe lo que se siente Cuando una persona es limpia de tu vida Yo puedo creer, ser no presente Que pasen muchos tiempos y tú ya ausentes Estarás en mi mente, seguro mi vida Que yo les cuento la solución Para poder borrar de mi mente Esta ilusión, televisión, novela Y mis sueños en mi sombra Y este programa es televisión Vamos a ver si en el mundo será En el mundo y al que tú te encuentras Que es lejos entre mi mente estarás Jamás sabrás que paso a lo que te pierdas Que no voy, que no duermo Que yo no tengo en mis sueños Jamás sabrás que un doble a mí Jamás sabrás Jamás sabrás lo que te ande Jamás sabrás, un doble a mí Jamás sabrás Jamás sabrás lo que te ande Y es que me la paso, le soñé Por eso me he ido acá Si tú te has confundido que estoy fuera de control Necesito ver el sol, solo quiero tu peor Dame la oportunidad de demostrar, mi amor Me la paso, le soñé Por eso me he ido acá Si tú te has confundido que estoy fuera de control Necesito ver el sol, solo quiero tu peor Dame la oportunidad de demostrar, mi amor No me tortures más que me están hallando Prefiero seguir viviendo Y voy a sufrir por amor Y vivo como un loco por ti bebiendo Y sigo en el rey de adiós Por ese maldito amor Jamás sabrás cuanto te amé Jamás sabrás Jamás sabrás lo que te amé Jamás sabrás cuanto te amé Jamás sabrás Jamás sabrás lo que te amé Cuánto te amé En los poemas que me estás matando Quiero seguir viviendo Este amor y adoración ¡Gracias! ¡Gracias!